Siempre está como, no, es que es para que se corrijan las cosas, es para que el dominicano vea el respeto a las leyes y a las normas como una garantía en el mejoramiento de vida del ciudadano dominicano. Porque las cosas que muchas veces nosotros hacemos y permitimos que se hagan no suceden en otras partes del mundo, porque no creo que pueda suceder, ni siquiera en Haití. Que es mucho decir, en términos de que es un país, muchos le llaman conglomerado humano, que no tiene normas, que tiene poco desarrollo institucional, que por el gran atraso y la gran pobreza, la gente supone que en Haití todo anda manga por hombro y que no se respeta nada como aquí, pero yo creo que ni allá. Usted sabe lo que ha salido a relucir, mi querido men y amigo televidente, que la envasadora de gas que explosionó en Santiago y que van 11 muertos, no tenía los permisos correspondientes. Pero ¿y cómo puede ser posible una cosa así, señores? ¿Cómo puede ser posible? Es que no puede ser, señores. Es que no es posible que una cuestión tan delicada y de tanto riesgo como una planta de gas se le permita operar y que no hayan inspectores que vayan y chequeen si esa envasadora de gas está al día en los requisitos que se requieren para operar y no se constituye en un peligro para los ciudadanos. Van 11 muertos. ¿Y quién le responde a esa gente? ¿Quién le responde? Por la irresponsabilidad de un Estado ineficiente, de un Estado que por el clientelismo y la politiquería y la corrupción se permiten todas esas pagabunderías y se permite que gente aquí opere en negocio sin los permisos correspondientes, violando las leyes. Y aquí eso se ve como algo normal, como si fuéramos una jungla. Porque eso no es posible en un país organizado. Porque es el riesgo de gente. Es el riesgo de gente. Y hay una serie de cláusulos, hay una serie de normas que establecen que donde hay asentamientos humanos no pueden haber plantas de gas. Que tienen que estar lejos de donde habiten personas. Esas personas tienen derecho a su existencia, tienen derecho a vivir. Y porque uno es aprensivo que no tienen el más mínimo escrúpulo, que no le importa la vida humana, que lo que a ellos le importa es instalar un negocio, no importa que se vaya todo. O sea, pero así no. Ven, y lo grande no es eso. Lo grande es que es un país donde no se respeta nada. No se respeta autoridad. Vamos a ver si esto me sale. Para que ustedes vean. Vean esto, señores. Vean cómo se enfrentan civiles a gente de DGC. Miren eso, miren eso. Miren eso, miren eso. y pero 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 se ven pero pero Lo estoy grabando de expresión Se lo creo que no hay en principio Abustadores 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 Esas son abustadores Abustadores Estamos grabando Abustadores Abustadores Mira todos los llevan Mira todos los llevan Mira, mira Mira Abustadores ¡Eh! 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 ¡Eh!ып那个 malignas, eh! ¡Eh, eh! ¡A los amigadores! ¡A los amigadores! ¡A los amigadores! ¡Me tomamos con mis padres! ¡A los amigadores! ¡A los amigadores! Si te vas a hablar, a mi rostro. Deja, 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 deja. ¡Ese es mi madre, flaco! ¡Mamá con sus adores! ¡De Biden, ¿cuántos de esto es? ¡Mamá con sus adores! 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 ¡Oye! 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 Bueno, ya ustedes vieron, señores, eso nada más se da en este país, falta de autoridad, la autoridad no tiene respeto, el ciudadano a veces recibe atropellos, humillaciones, pero también hay ciudadanos que no respetan, que violan y quieren que les respeten, pero fallan los dos, falla el ciudadano y falla la autoridad, porque en un país de verdad, es una cosa que no se va a ver, señores, eso es algo que no se va a ver, entonces aquí esta sociedad hay que revisarla, esta sociedad hay que revisarla porque algo grande anda mal en esta sociedad, señores, algo anda mal, mucha falta de educación, mucha falta de formación, y los responsables principales son los que han gobernado este país, son los que han gobernado este país, que no se han interesado, primero en predicar con el buen ejemplo, como gobernante, haciéndose respetar, pero respetando al ciudadano, al ciudadano hay que respetarlo, pero el ciudadano tiene que respetar a la autoridad también, pero la autoridad se gana ese respeto, con sus actuaciones, pues esto es un caos, señores, ahí estuve viendo que en la capital, en una intercesión, en una de las intercesiones principales, de maldad un DGC duró 22 minutos dejando pasar una sola vía, una sola calle, y los otros no paró 22 minutos, pero hasta ahí no, pero nosotros tenemos que reflexionar, porque eso no es posible, como usted, es más, han dicho siempre que donde hay un Ameo, DGC, se crea el caos de tránsito, que es mejor dejar los semáforos, que sean los que guíen el tránsito, porque si hay un Ameo, hay un caos, si hay un Ameo dirigiendo el tránsito, hay un caos, dicen mucha gente, y especialmente, tengo que ser honesto, en la capital de la República Dominicana, es que más se pone de manifiesto ese caos, en la capital de la República, es que más se pone de manifiesto ese caos, sinceramente, es una pena, es una pena, que nuestro país, tiene que superar, varias situaciones, que ya en otras latitudes, se han superado, nosotros nos hemos quedado atrás, esa es la verdad, buena tarde, buena, ¿se cayó? ¿se cayó? nos hemos quedado rezagados, y ha pasado mucho tiempo, que como sociedad, nosotros, hay muchas cosas, que debimos haber superado, ¿se cayó? ¿se acuerdan?